¿Sabías que dentro del marketing en buscadores existen importantes diferencias entre las estrategias de posicionamiento orgánico más conocido por las siglas SEO, Search Engine Optimization, y la gestión de los enlaces patrocinados en los motores de búsqueda, lo que se conoce como SEM, Search Engine Marketing. Si hablamos de SEM, nos referimos a la promoción de un sitio web en los buscadores mediante el uso de anuncios de pago. Su objetivo es dotar de visibilidad a nuestra web. Cuando hablamos de SEO, nos referimos a las tareas de optimización y notoriedad de un sitio web. Buscamos que dicha web sea rastreable por los motores de búsqueda, indexada correctamente y lo suficientemente relevante para que aparezcan las primeras posiciones de los buscadores. El objetivo común sería optimizar nuestra presencia, aparecer en la primera página de un buscador y en las cinco primeras posiciones. En un caso SEM pagando y en el otro SEO optimizando. e n r y Gracias por ver el video.